Mi nombre es Cristian Gualde, de la empresa Grupo Residencial, aquí en Panamá. Estoy encargado de la maquinaria y estamos muy contentos con la cuchara tituladora de MB Crusher que hemos comprado. Nos ha ayudado a tener algunos ahorros muy significantes, ya que hemos podido utilizar lo que antes era visto como desecho concreto de diferentes pisos, piedra que no sabemos qué hacer con ella por los tamaños. Ahora la podemos triturar y utilizarla en nuestras carreteras, podemos sanear terracerías, sanear lugares donde vamos a construir y estamos muy contentos porque ya no tenemos que comprar afuera ciertos materiales y tener que gastar en transporte para sacar material de desecho. Ahora todos los podemos, o la gran mayoría de cosas las podemos utilizar y estamos muy contentos, de verdad que sí.